Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cristian Nova y en este nuevo programa de Conociendo a Nuestros Campeones tengo una invitada muy especial y es la doctora María José de la Fuente. Hola María José, ¿cómo estás? Muy bien Cristian, gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar acá para recordar, para compartir todo lo que fue mi vida y lo que es ahora también. Para todas las personas que están viendo esta entrevista, les voy a informar que María José de la Fuente ha sido una gimnasta muy reconocida en Santa Cruz, en Bolivia, porque ha sido la primer gimnasta que ha ido a los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, ¿cierto? Sí. Contanos un poquito, ¿tenías solo 15 años, no? Cuando fuiste a los Juegos Olímpicos. Sí, la verdad que todavía me emociono cuando lo escucho, suena como, wow, de verdad que lo hice. Fui la primera gimnasta y después de varios ciclos olímpicos sigo siendo la única, así que eso, actualmente me ha hecho como que reflexionar, ¿no? De que sí ha sido algo grande para la gimnasia boliviana y fue realmente hermoso todo el proceso de preparación, con todos sus desafíos, con todo lo que trae, ¿no? El alto rendimiento, pero con un premio de atrás muy grande y que luego de 15, 17 años sigo disfrutando. Lo recuerdo y digo, wow, qué lindo haber vivido eso. Veo los videos y siento las emociones y recuerdo a mi mamá como estaba a mi lado filmándome y temblaba. Recuerdo la energía de mi entrenador, la energía del lugar y, wow, es hermoso. Imagínate y poniéndome a pensar, fuiste a Atenas 2004, que fue el lugar donde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos modernos de la historia, ¿cierto? Además de eso, ¿no? No fue cualquier Juego Olímpico, fue como volver a la cuna de los Juegos Olímpicos en Atenas. Entonces, además de todo lo especial, tenía ese extra, ¿no? Del simbolismo, del, no sé, esa magia de volver a Atenas y poder además tener el espacio para poder conocer un montón de lugares y no solamente ir a competir. Porque eso fue lindo también. Competimos, pero teníamos un montón de tiempo libre después y tuvimos la oportunidad de relacionarnos con otras personas, con otros deportistas, con la gente del lugar que era muy cálida también y amorosa y aprovechar y pasear, ¿no? Y entrenar además, porque justo a la vuelta tenía el Nacional. Entonces, no fue como que, ay, vacaciones. Fue como, bueno, disfrutamos, pero tenemos que aprovechar la Villa Olímpica y seguir entrenando para llegar acá al Nacional y mostrar lo que se había hecho también. Mira, Atenas 2004 fue justamente la celebración de 100 años después de la primera Olimpiada, bueno, de los Juegos Modernos, ¿no? Entonces, me imagino que marcó tu vida en el sentido de que te fuiste muy jovencita a esos Juegos Olímpicos con 15 años. Sí. Y un peso encima de poder representar a todo Santa Cruz y a todo Bolivia en estos Juegos. Fue algo seguro increíble para vos, para tu familia y para todos los bolivianos. Porque yo me acuerdo, obviamente, viéndote competir en los Juegos Olímpicos y es una emoción grande de ver a un compatriota tuyo, un amigo deportista que está representando al país en lo que mejor sabe hacer, pues, ¿no? Sin duda, es una tremenda responsabilidad y uno realmente la lleva con mucho orgullo y uno pone, ¿no? Todos los medios que están al alcance de uno para poder llegar ahí y hacer lo mejor posible y así fue. Fue una competencia muy linda donde se cumplió lo que íbamos a hacer, ¿no? Nosotros no íbamos a pelear medallas y primeros puestos ni a clasificar a las finales. Nosotros íbamos por primera vez a mostrarles que en Bolivia sí se entrena, que en Bolivia sí hay gimnasia y que las cosas cada vez van mejorando, ¿no? En el deporte. Se dio todo muy bien. Recibimos incluso reconocimientos de entrenadores y de periodistas de otros países y fue muy lindo. De, guau, en Bolivia sí hay gimnasia y sí hay gimnasia de la buena. Entonces, sí fue muy emocionante también en ese sentido. No es lo principal el ser reconocido por los otros, sino el cumplir la misión, pero que los otros noten el trabajo y el esfuerzo que te ha llevado a ese lugar es de alguna forma, pues, lindo. Es la recompensa del sacrificio, del esfuerzo, ¿no? Sí, sin duda. Porque imagínate vos en tu deporte tan fuerte porque, viste, hay las gimnasias rítmicas que es un poquito más de elasticidad, un poquito más de flexibilidad y en la gimnasia artística, que era lo que vos hacías, un poco más de fuerza, un poco más de potencia, explosividad y técnica, ¿no? Entonces, me imagino que la dieta era, imagínate prohibirle a una niña de 15 años, no puedes comer mucho helado, no puedes comer mucha pasta, muchos dulces, gaseosas, porque te vas a subir de peso. Sí, sufríamos un montón con la dieta y, de hecho, no teníamos en su momento una persona que nos apoye en la parte de nutrición. Nos daban unas dietas básicas y, bueno, esto es lo que deberían comer, pero, bueno, lo comíamos cuando estábamos en concentraciones, ¿no?, durmiendo en el gimnasio y comiendo ahí. Pero fuera del gimnasio era un poco distinto. Claro. Tipo, de lunes a viernes intentábamos cuidarnos, sobre todo con nuestros últimos entrenadores porque nos pesaban todos los lunes, pero el fin de semana llegaba igual y agarrábamos galletas y dulce de leche y leche condensada y comíamos unas chanchadas tremendas y, obviamente, eso pasaba a factura porque el lunes nos pesaba, nos iba tan bien y de esa manera, tipo prueba y error, aprendimos que realmente teníamos que enfocarnos en la nutrición como algo que nos iba a sumar y no como un capricho de un entrenador, ¿no? Y ahora, como médico, lo entiendo más que nunca. Entiendo que la nutrición es el entrenamiento invisible. La nutrición y el descanso es el entrenamiento invisible. Entonces, es fundamental el poder atender esto y con alguien que realmente pueda guiarte para hacer de tu entrenamiento y de tu inversión en el deporte algo que realmente rinda y te permita llegar a tu máximo potencial. Entonces, ahora lo entiendo. En este momento no tanto. Para todos los que nos están viendo, María José es la doctora María José de la Fuente, ¿no? Estudiaste medicina en Buenos Aires y te estás especializando o hiciste una especialidad en lo que es la alimentación, ¿no? ¿Puedes explicar un poquito mejor a la gente para que te pueda entender lo que últimamente estás haciendo con esto? Justamente yo empecé a estudiar medicina porque quería hacer medicina deportiva. En el camino se me cruzaron otras especialidades como, no sé, cardiología, medicina interna, cosas que fueron llamando mi atención. Y después me di cuenta que requería mucha inversión en tiempo y entre medio conocí a mi pareja, nos casamos, entonces tenía un poco que... ¿Tu esposo es médico? No, no es médico. Es empresario. Entonces, en el camino me di cuenta de que invertir tantos años en la carrera me iba a quitar mucho en la parte familiar. Entonces empecé a buscar alternativas de formación que me permitieran estar a gusto con mi motivación inicial. Y lo encontré en la nutrición. Encontré muchas cosas en la nutrición, cambié mi vida, mi forma de alimentarme y mi forma de enfocar la medicina. No tanto como la medicina tradicional que busca un poco poner parches donde hay tipo enfermedades, como tengo esta enfermedad, tomé este medicamento. No tanto, sino tratando de incentivar al paciente de que con medios, con cambios de hábito, pueda recuperar su salud y dentro de estos cambios de hábitos la nutrición como lo principal. Y ahora tratando de enfocarlo un poco más al deporte y cumpliendo ese sueño de un momento de hacer medicina deportiva, pero ahora desde otro lado. Que entiendo que es tan importante como el entrenamiento. Entonces, podemos decir que la alimentación obviamente, como lo decías vos, es el aliado perfecto para un atleta, ¿no? Y mejor si es de una mejor manera, más natural, que es lo que vos estás haciendo últimamente con la parte vegana, ¿cierto? Así es. Es algo completamente nuevo aquí. En otros países cada vez hay más deportistas que llevan una alimentación diferente, una alimentación a base de plantas, excluyendo los productos de origen animal. Y esto ha sido un poco complejo de introducir en Santa Cruz porque acá todos nos hemos criado como súper carnívoros y todos nos hemos criado de churrasco en churrasco. Y los cuñapecitos y todos los horneaditos tienen queso y lácteos. Y nos han criado así y estamos bien. Pero si empezamos a mirar por ahí a las personas mayores, a las personas de los 50 años para arriba, empezamos a ver que las cosas no están tan bien. Y que hay muchas enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, cáncer. Y esto también se da, sí. Trastornos del colesterol, enfermedades autoinmunes también que se dan por un estilo de vida deficiente, ¿no? Entonces, si te pones a mirar a esa población te das cuenta de que hay algo que no está funcionando. Y cuando empezás a ver los estudios, te das cuenta que la mayoría de estas enfermedades son originadas por la alimentación y un estilo de vida sedentario, por ejemplo. O hábitos tóxicos como el alcohol, como el cigarro, los mismos tóxicos que nos rodean en la limpieza, en la misma calle. Entonces, la nutrición en este contexto toma un papel fundamental para poder transformar todas esas vidas en personas mayores de 50 años. Ahora, si traemos esa misma nutrición a deportistas, vamos a estar dándole un abanico de alimentos que resultan ser los más nutritivos del planeta. Entonces, no es un capricho de no coman carne o no coman lácteos. Si vos vas a mirar las tablas de alimentos, todos los alimentos que tienen mayores puntajes son todos vegetales y tienen tremendos niveles de antioxidantes y antiinflamatorios y un montón de compuestos que las plantas generan para defenderse, que cuando ingresan a nuestro cuerpo le permiten disminuir la inflamación posterior al entrenamiento, mejorar la recuperación, expandir los vasos sanguíneos y tener un mejor flujo hacia los músculos. Y todo esto se refleja en un mayor rendimiento, mayor fuerza, mayor resistencia. Cualquier cosa que vos querrás lograr, la podés lograr mejorando la nutrición. Ya seas un deportista de resistencia como un maratonista o seas un fisiculturista. Esta dieta tiene como la versatilidad de... es versátil, mejor dicho, y puede ajustarse a las demandas de cualquier deportista. Entonces, ha sido muy interesante poder ver que algo tan simple puede ser tan poderoso. O sea, me pongo a pensar ahora, ¿no? Escuchándote, imagínate que cuando vos eras atleta, o sea, eras más pequeña, hubiésemos tenido la oportunidad de tener profesionales que nos puedan informar de la manera que los estás haciendo vos, digamos, ¿no? O sea, sería muy importante para nuestros deportistas tomar en cuenta todo lo que estás diciendo porque es la verdad. Totalmente, totalmente. Es la verdad. O sea, un deportista va a rendir mucho más o mucho mejor si se alimenta adecuadamente con bastantes verduras, frutas, de acuerdo a la disciplina o deporte que hace, ¿no? Claro, así es. Nosotros en nuestro momento lo saludable era desayunar papaya, nos daban hasta hígado, me acuerdo, sufría un montón, nos daban pechuguita a la plancha, o pollo al horno, o un bifesito, o atún, y eso era lo saludable. Y el jamón de pavo light, y el queso descremado, y la leche descremada, y eso era lo mejor que podías tener. Ahora se sabe que no. Los lácteos, por ejemplo, son tremendamente inflamatorios, la carne igual. Una pregunta, perdón que te corte. ¿Y qué hace la doctora María José de la Fuente cuando la invitan a un churrasco? ¿Qué hace? ¿Come carne o no? Como yuca, arroz blanco, procuro sacarle el huevo si es que tiene o no lo como si tiene huevo, y unos platos y antes ensaladas. Y cuando llevo a mi casa como algo más nutritivo, como legumbres o como lo que suelo comer. Entonces uno aprende a lidiar con ese tipo de eventos. Al principio era como que, ay, bueno, la gente se pone incómoda, y bueno, ¿y qué van a comer? Ahora la gente que nos invita sabe que no comemos y no se hacen problemas. Ay, pero seguro que está bien. Sí, como, mira, mira mi plato. Y nuestros platos son así. Obviamente, todos carbohidratos, no el que uno elegiría, o sea, si estuvieses en tu casa. Pero salimos contentos y satisfechos, disfrutamos igual el evento, y nada, vivimos en coherencia. Claro, porque... Creo que eso es fundamental, vivir en coherencia. No es que en mi casa come una cosa y en el otro lado, no, bueno, una carnecita, no. Claro. Vivimos en coherencia porque realmente sabemos el poder de lo que estamos haciendo. Claro, porque imagínate, en nuestra sociedad, viste, que Santa Cruz es... Tenés un juez de frater y he hecho rasgo. Sí. Tenés un cumpleaños y he hecho rasgo. Tenés cualquier fiesta, actividad. En Santa Cruz, como lo dijiste al principio, somos muy carnívoros, ¿no? Ajá. Y entonces, a los deportistas, imagínate, vos sabés que un deportista, obviamente, invierte mucho, no solamente en tiempo, también en dinero para sus proteínas, sus vitaminas, sus BCAA, sus aminoácidos, su alimentación, la dieta, ¿no? La nutrición. Y quizá a veces no todos los deportistas tienen el dinero necesario para comerse, qué sé yo, el pollo, el pescado, el atún, la carne en su dieta diaria. Eso es lo interesante, que además es más barato. Por ejemplo, vos compras un kilo de lentejas y te salen, no sé, 10 pesos, y tenés cuatro porciones, tremendamente nutritivas. No compras cuatro porciones de carne con 10 pesos. Y encima no te estás haciendo bien. Crees que estás haciéndote bien, pero no. De que vas a tener resultados, vas a tener. Pero, ¿y si tenés mejores resultados con lo otro? Ahorrándote dinero. Incluso, las personas a veces piensan que, los deportistas sobre todo, que necesitan los suplementos. Necesito las proteínas. Necesito esto. Cuando en realidad, con una alimentación bien planificada, porque obviamente esto requiere planificación, con una alimentación planificada, ni siquiera necesitarías tus proteínas. Y estás hablando de 300 bolivianos o 600 bolivianos en suplementos al mes. ¿Y qué puede significar eso en una familia un tremendo esfuerzo? ¿Y qué pasa si de pronto no tenés que gastarlo? Y puedes comer más legumbres, más porotos, más lentejas, más garbanzos, mejores granos. Te estás ahorrando 600 bolivianos que podrías invertir en tu equipamiento, ahorrártelo para tus viajes, o por último, para tu momento de esparcimiento y para ir al cine o cualquier otra cosa. Entonces, todavía es más económico. Aparte que es mucho más económico, es mucho más saludable, ¿no? Totalmente. No hay pérdida, no hay pérdida con esa alimentación. Entonces, es muy, muy bueno, sinceramente, Majo, porque viste que todo el mundo te decía Majo desde que eras niña. Es importantísimo que nosotros nos concienticemos y podamos ponernos la mano al pecho, se puede decir, ¿no? Que lo hablamos así nosotros. Y poder considerar este tipo de alimentación que es muy importante para, no solo los deportistas, sino para todas las personas. O sea, no porque no es deportista, solamente tiene que comer legumbres o verduras. También una persona, se puede denominar una persona normal, en el que va solamente al trabajo, a su casa. Y quizás de vez en cuando hacer una actividad física, pero es muy importante para la salud, ¿cierto? Totalmente. Y no solamente para las personas adultas. Ese es otro de los grandes mitos que pasa con este tipo de alimentación vegetariana o vegana. Que no podés estar embarazada y comer así. O no podés ser niño y comer así. El niño necesita carne para crecer. Hay que darle carne. No se necesita con una alimentación planificada en cualquier etapa de la vida, embarazadas, postparto, a los niños cuando empiezan a alimentarse los seis meses, toda la etapa hasta la adultez. Podés llevarla de esta manera. Y todavía vas a reducir el riesgo de un montón de condiciones de salud en todas las etapas de la vida. Entonces lo que se requiere es que la gente se informe, que la gente conozca que esta alternativa está bien. Que dejen de decirle a los que conocen, vegetarianos y veganos, que están haciéndolo mal. No, lo están haciendo bien. Y que le den una oportunidad. Desde todo, desde donde lo mirés, tiene beneficio. Si querés mirar la parte de salud, tenés beneficio. Si querés ver la parte deportiva, tenés beneficio. Si sos de pronto animalista y te preocupás por los animales, bueno, acá ningún animal se va a morir. ¿Para qué te lo comas? Y si tratás de cuidar el medio ambiente, es el tipo de alimentación que más cuida el medio ambiente. Entonces desde donde uno lo vea. Y también, perdón que te corte, y también si querés cuidarte economía, ¿no? O sea, la parte económica. También, que no es algo menor. Es mucho más económico este tipo de alimentación, ¿no? Que la otra, porque te ahorras demasiado dinero. Sí, y la gente suele pensar que es más caro, porque hay productos sin duda que son caros. Los productos veganos procesados son caros. Pero por lo general, todo producto vegano, perdón, todo producto procesado es un poco más costoso. Pero no queremos procesado. Queremos ir al alimento en su forma más natural posible. Queremos ir a las frutas, a los vegetales, a los cereales integrales. La avena, la avena es baratísima. La quinoa, el arroz integral. Un montón de cereales que tenemos acá en Bolivia a disposición. Y vamos a las legumbres. No estamos buscando comprar las hamburguesitas que ya están hechas en el supermercado. No, las podemos hacer y nos sale mucho más barato. No estamos buscando por ahí hamburguesas veganas super procesadas y caras que son riquísimas. Estamos buscando eso. Estamos buscando cosas simples. Mientras menos ingredientes, mejor. Y mientras más cercanos al momento de la cosecha, por ejemplo, mejor. Una consulta aquí que la gente te está viendo, te está escuchando. ¿Cuál es la diferencia entre el vegano y el vegetariano? Porque viste que a veces hay la duda. Hay personas que no están muy culturizadas quizás. Y qué mejor que lo explique un profesional del área, ¿no? O sea, que pueda saber la diferencia entre un vegetariano y un vegano. En este tema hay un poco de confusión porque hace muchos años se empezó a manejar mal el término vegetariano. El vegetariano en realidad, utilizando bien la palabra, es el que no consume ningún producto de origen animal. Ahora, nosotros conocemos al vegetariano, al que consume huevo y lácteo. El nombre correcto para esta persona que consume huevo y lácteo sería ovo, lácteo, vegetariano. Pero, así en la calle, el vegetariano se le conoce al que conoce huevo y lácteo. Ahora, cuando hablamos de vegano, el veganismo es más que una forma de alimentación. Es un estilo de vida que busca no utilizar a los animales de ninguna manera. ¿Sí? Y no solamente en la comida, sino en la ropa, en los cosméticos, el entretenimiento. El vegano procura no ir a circos o acuarios porque se están explotando los animales ahí. Procura tener cuidado con los cosméticos, que no sean testeados en animales, que la ropa no sea de cuero, que no sea de lana, que no tenga plumas. Entonces, el término veganismo es un poco más amplio y es más una postura ética de respeto a la vida animal. ¿Qué incluye la alimentación? Mejor información que esa, creo que no la pueden ver. La verdad que me gusta mucho alimentarme de esta información porque es importante. Yo sigo todavía atleta activo y es importante adquirir estos conocimientos escuchando de una profesional en el cual eso ayuda muchísimo. Y sé que muchos deportistas también te van a estar viendo, te están viendo y es muy importante tomar en cuenta todos estos puntos que estás diciendo porque van a rendir mucho mejor en su vida deportiva y también en su salud y en su vida cotidiana. Sí, es muy interesante y los animo a que lo exploren. Y como decís vos, hay que informarse. No es como, bueno, mañana saco la carne del plato y veo cómo me va. No funciona así. Es un proceso, ¿no? Le pasa a eso a muchas personas, ¿no? De, ay, saqué la carne y me descompensé en dos meses. Sí, porque sacaste la carne y lo llenaste con lechuga. Entonces, esa no es la sustitución. Además que la gente cree que vivimos en lechuga, no es así. Requiere una información. También tomate. Y muchas otras cosas. Y cebolla. Y brócoli y zanahoria y todas, ¿no? O sea, es tan versátil la dieta. Son tan versátiles los platos. Puedes probar tantas cosas distintas. Y tan ricas. Por ahí uno al principio dice, ay, voy a comer horrible. Voy a comer lechuga y palta. Y de pronto descubrís que podés hacer pastas con crema a base de maní, por ejemplo. O podés hacerte un salteado con tofu. O podés hacerte una hamburguesa. Comer una hamburguesa vegetal y con un queso vegetal. Que no tiene nada que envidiarle a una que te compras en alguna de estas grandes cadenas. Pero requiere información. Tienes que saber con qué sustituir esos nutrientes que estás sacando del plato. Ok. Esta semana voy a dejar de comer carne. Está bien. ¿Qué le pongo ahí? Bueno, le pongo una porción de legumbres. Una taza entera de legumbres. Para poder sustituir eso que nos está aportando la carne. Que sobre todo es proteínas. Entonces es con información. No es tipo de un día para el otro. Exactamente. La gente piensa, ay no, seguramente voy a comer solo lechugas y tomates. Entonces no es así. Porque como vos lo decís, está la avena. Está los porotos. Y tanta variedad que hay de verduras también. Pero también comen frutas, ¿cierto? Claro. Comemos, por ejemplo, a ver, te di un día así rapidito de qué podría consumir un deportista. Podrías despertarte y comerte un plato de cereales, avena o quinoa, con mantequilla de maní, con semillas de chiva, semillas de linaza y un montón de fruta picada encima. Con una leche vegetal. Leches vegetales hay de soya, de avena, de arroz, de todo lo que te puedas imaginar. Y son ricas. O con jugo de frutas, ¿no? O con jugo de frutas, sí, jugo de frutas es otra alternativa. Un zumo de frutas. Puedes hacerlo también. Entonces ahí tenés un desayuno que tiene hartísima proteína. Bueno, sí, te vas a entrenar. ¿Qué haces después de entrenar? Lo ideal es consumir una merienda posterior al entrenamiento dentro de la primera hora. Y acá hay alimentos tremendamente nutritivos que son los que más potencial antiinflamatorio tienen. Por ejemplo, el camote, las hojas verdes, las frutas rojas sobre todo, los frutos rojos, arándanos, frutillas, moras. Todos estos son, estos que te mencionaba, son los alimentos preferenciales para un post de entrenamiento. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de componentes antiinflamatorios. Y es simple, podés agarrar y tener una porción de frutas en tu mochila o tener tu batido ya hecho y tomártelo en ese momento. Tampoco es que requiere grandes gastos, ¿no? Bueno, llegás a tu casa, almorzás y podés almorzar una porción de arroz integral con una porción de legumbres y un bowl de frutas y vegetales que podés ponerle aderezos también, vegetales. Y como topping podés ponerle frutos secos y semillas. Y lo mismo en la cena. Y esto podés variarlo tanto porque hay tantas legumbres distintas y hay tantas verduras distintas y tantos aderezos, tanto, tanto, tanto de todo. Que es cuestión de ser creativo y de, no sé, podés entrar a internet, hay miles de páginas que te ofrecen un montón de recetas y vas explorando. Perdón que te corte, María José. Yo les recomiendo que la busquen a la doctora María José de la Fuente en Instagram, que siempre está ella subiendo contenido. Veo que está ahí subiendo temas interesantes. Y veo que a veces haces cápsulas y videos e información sobre la alimentación, no solo para los deportistas, sino para todo tipo de personas. Así que busquen a la doctora María José de la Fuente en Instagram para poder ver tu contenido, ¿cierto? Porque es muy interesante, la verdad, que aparte de que te mejora el estilo de vida, la calidad de vida, te ayuda muchísimo para la piel, me imagino, para el cabello, para las uñas. Las chicas que, viste, vivimos en una sociedad donde todo el mundo se cuida, porque Santa Cruz es una ciudad tropical, donde vivimos casi todo el año a 30 grados, un verano intenso, entonces todo el mundo quiere estar bien físicamente. Sí. Entonces, si te alimentas con vegetales, verduras, legumbres, frutos secos, granos, entonces tu cuerpo, tu cabello, tus uñas, tu piel, tus órganos internos, viste, porque no solamente es lo que vemos, no es solamente el rostro, sino nuestros órganos internos, nuestros estómagos, riñones, hígados, y así sucesivamente podemos seguir hablando del tema, o sea, vas a estar mucho mejor, ¿cierto? Sí, realmente la salud viene de adentro, ¿no? Lo que uno muestra por fuera es, de alguna manera, un reflejo de lo que sucede adentro. Y no solamente podés verte mejor, sino podés revertir un montón de enfermedades, tiene ese potencial también de revertir por ahí enfermedades cardiovasculares tremendamente avanzadas o diabetes complejas, podés revertirlas, tal vez no al punto de dejar todas las medicaciones, sino al punto de reducir tus medicaciones, y eso por ahí en una persona que tiene que comprar 10 medicamentos al día ya es un gran cambio. Entonces, el potencial que tiene es enorme, así que los animo ahí a que hagan tus preguntas por las redes sociales. Me encanta, podría quedarme horas hablando de esto. Sí, la verdad que María José, creo que tenemos una nueva entrevista o una entrevista pendiente para más adelante. Sinceramente me gustó tenerte aquí conmigo en el programa, en el cual estamos ayudando a la gente, estamos informando a la gente de esto que es muy importante, la alimentación. Yo justamente digo, bueno, aparte de ser atleta de alto rendimiento, soy entrenador. Entonces yo les digo a mis amigos, a mis alumnos, a las personas que me rodean, que lo que nosotros vemos en el espejo es el reflejo de lo que nosotros comemos, dormimos o entrenamos. O sea, el reflejo de lo que vemos en el espejo es lo que nosotros somos, ¿me entiendes? Entonces es importantísimo todo eso que estamos informando. Entonces yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Sabemos que esto es muy importante y espero tenerte conmigo en otra oportunidad para que podamos informar a la gente y ayudar de que hemos tenido a una deportista de alto rendimiento que ha ido a los Juegos Olímpicos en Atena 2004 y ahora es una profesional exitosa, es un médico, un médico especializada en el área de la nutrición, ¿cierto? Sí, la verdad que te agradezco el espacio. Yo, feliz de poder compartir esto. Es lo que amo hacer y compartir. Sé lo bueno que es y lo bien que hace. Y creo que desde aquí me hace feliz poder pensar en colaborar a nuestros deportistas desde donde ahora estoy, que en realidad es lo que siempre quise. Darles a los deportistas de ahora lo que yo no pude recibir en mi momento, ¿no? Así que, gracias. No, y ¿sabes qué, María José? Sé que podemos hacer cosas muy buenas para los deportistas. Estuvimos hablando hace un tiempito atrás sobre lo que se puede hacer y tengo mucha fe de que sí lo vamos a hacer y es cuestión de coordinar, es cuestión de poder marcar fechas y días y horas para que podamos quizás hacer algo bueno por todos los deportistas cruceños, ¿no? Y qué mejor que una profesional en el área, en el medio, que conoce, que sabe de competencias internacionales, que sabe de exigencias y ahora que estás en este otro lado, como profesional médico, podés aportar muchísimo a nuestro deportista. Eso que decís es real, ¿no? No es lo mismo un médico que no ha, o una persona que no ha transitado el alto rendimiento y ha dedicado un montón de años de su vida a esto, que una persona que sabe los desafíos físicos, mentales y emocionales que tiene el alto rendimiento y todo lo que se vive ahí, ¿no? Entonces, creo que ese es un plus. Claro que sí. El poder entender lo que en cierto momento un deportista puede estar transitando o la ansiedad que puede gatillar ingestas de comida desmedidas, por ejemplo, que pueden ponerse en contra de su rendimiento. Entonces es... Aparte de tener la experiencia, es como estamos hablando, tenemos muy buenos médicos en Santa Cruz, eso no cabe duda alguna. Tenemos especialistas, tenemos muy buenos médicos de renombre, conocidos, famosos, podemos decirlo, pero no han sido deportistas. O sea, no lo han vivido en carne propia. No saben lo que es la alta competición, pero vos lo sabés. Entonces imagínate, has entrenado desde muy pequeñita, desde muy niña, muchos años. Estuviste en Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos. Lo sé porque hemos viajado juntos con el equipo Bolivia en estos tipos de Juegos. Has estado en los Juegos Olímpicos. Entonces vos sabés lo que es el alto rendimiento, la alta competitividad. Entonces imagínate, podemos absorber todo ese plus que vos tenés con tu experiencia como deportista, ex atleta olímpica, ahora como profesional médico en el área especializada en la nutrición. Puedes aportar muchísimo a nuestros deportistas cruceños y a nuestra sociedad, que eso es lo más importante. Y con mucho gusto, de verdad que, como te decía, es algo que disfruto mucho hacer, que es tremendamente importante y poder informar y que empiecen a considerar la nutrición como el entrenamiento invisible o como una medicina en sí misma. Ya poder transmitir ese mensaje para mí. Es una medicina tanto preventiva como... Sí, preventiva, para revertir, unos... Un sinfín, ¿no? Se le ha quitado un poco el poder a la nutrición. Entonces la idea es de alguna manera devolvérselo y que cada uno pueda experimentar los cambios con sus propios cambios, ¿no? Los cambios en tu cuerpo haciendo pequeños cambios en la dieta. La verdad, María José, que tenemos mucho por seguir conversando. Esperamos que tengamos la oportunidad de poder compartir con vos esta información tan importantísima. Y sinceramente te digo, ha sido un placer para mí poder entrevistarte, poder conversar con vos más que todo y poder informar a todos nuestros deportistas y que también sos una de nuestras campeonas, ¿no? Una campeona cruceña boliviana que ha representado a nuestro país. Orgullosos todos de poder haberte ayudado a ese sueño olímpico, ¿viste? Que todo el mundo tiene, los deportistas, y vos lo has logrado. Muchísimas gracias, Majo. Un gusto poder haber estado compartiendo con vos. Y esto ha sido Conociendo a Nuestros Campeonas. Conociendo a Nuestros Campeonas.